Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Marcelo y soy hincha de Perú. En esta oportunidad les mostraré en este video una conversación que tuve con Dani Jaime Moreno, él también es youtuber y artista, la mayoría lo conoce por sus animes de la saga de supercampeones, pero con la versión de la selección peruana. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por esta entrevista que vas a revisar. ¿Y en qué momento decides hacer esta conexión o esta versión de la selección peruana? Bueno, yo hace tiempo atrás yo ya tenía un bosquejo de algunos dibujos que he tenido sacando unos personajes de la selección peruana de versiones de supercampeones, que no tiene absolutamente nada que ver con un personaje, de un futbolista de la realidad, ¿no? O sea, solo fueron inventados en persona. ¿En cuánto? Comenzamos en los años noventa y tres, noventa y cuatro, en el apogeo del mundial de Estados Unidos, noventa y cuatro, algo por ahí empezó ya a nacerme a crearlo. Y en cuanto a lo que ahora, volviendo acá a la actualidad, en cuanto a lo que yo lo hice fue nada más por un hobby, porque en ese tiempo estaba mal libre y yo veía los videos de YouTube, así como buscando videos de YouTube de la selección peruana. Me topo con el golazo de, ¿cómo se llama? De Pablo Guerrero, yo estaba pasando mi tiempo y duraba dos minutos el video, entonces me empezaba a ver el video, me quedaba sentado, y ya veía y mi mente empezó a cranear de la nada, no sé cómo apareció, como una especie de flashback, me decía, ¿sabes qué? Hazlo y sácalo. Y dije, ah, bueno, vamos a dibujar, como hay tiempo, todo el día agarré mi ojo, me agarré mi cuaderno, agarré mi lápiz, agarré mis colores y empecé. Y de ahí, poco a poco, empezó a gustarme más, más, otra vez, como se dice, me nació otra vez lo que tenía antes, y listo, empecé, empecé a trabajar con él. Y ese producto salió. Y la verdad, nunca pensé que esto iba a llamar la atención, tanto que yo todavía me quedé sorprendido, mi hermano me dice, Dani, ¿ya salió tu dibujo en televisión? Y yo, ah, bromeando, dije, no, no creo. Es cierto, y mira, yo revisando un poco tu historial en los videos de tu canal, vi un reportaje que te hizo América, ¿verdad? Sí. Entonces ahí también contabas un poco acerca de tus inicios, tu trayectoria, y cómo empezó este proyecto que tú tienes que ver es una realidad, ¿no? ¿Y qué experiencia de esa entrevista o de ese momento? Bueno, antes de la entrevista, yo creo que me llamó bastante la atención que todo el mundo empezaba a escribir en el Facebook y las redes sociales diciendo, Dani, tu trabajo está muy bonito y todo eso, y como te digo, no me la esperaba, no me la creía todavía, porque, como te digo, no lo hice de una manera para llamar la atención o para ser un youtuber así famoso a nivel internacional. Todo fue por hobby y solamente como se dice para dibujar y a ver, porque la gente se ríe un rato o que se divierta. Pero ocasionó que la gente ya comenzó a suscribirse y me empezó a decir que siga dibujando, eso me ayudó bastante para seguir haciendo más trabajo. Te juro que cuando yo vi los primeros trabajos que salían en televisión, me sentí muy bien, me sentí bien halagado por todos los saludos de muchas personas, inclusive de los jugadores, como Flores, La Orejita, o como Corzo, que reconocieron mi trabajo y de alguna u otra manera me siento satisfecho por lo que he hecho para justamente con esto motivarles también a ellos a la selección, que aparte que también tienen a la hinchada que siempre los alienta, también tienen un dibujo caricaturizado de cada uno de ellos y que se sientan identificados. Un capítulo, bueno, he visto un video que tiene 7 minutos de duración, que en YouTube es el que tiene más visitas. ¿Cuánto te demora hacer ese capítulo de 7 minutos? ¿Cuánto piensas más o menos aproximadamente? Mira, la verdad, se demora un montón, es horas. Por ejemplo, mira, yo a veces me quedaba haciendo mi dibujo hasta las 3, 4 de la mañana, y yo tenía clases a las 9 y 10 de la mañana, tenía que descansar, ¿no? Y a veces cuando tú te entra esa motivación y cuando te has inspirado, tú no puedes dejarlo. Pero cuando tú te has inspirado en la historia, te has inspirado en el dibujo, tú no puedes dejarlo para el día siguiente porque el dibujo ya no te sale igual. O sea, yo como ya, ya, ¿cómo te explico? Por ejemplo, yo hago hoy día lunes, algo que mejor digo, ¿qué chévere, pavo, acá? Y el día martes viene y de ahí, bueno, vamos a seguir avanzando. Pero de repente tú sientes que como que no es el momento todavía de hacerlo porque no te has motivado. Y al día siguiente te has motivado y, ¡fum!, avanzas como loco. Entonces, es así. Así es, y justo uno de los que más me ha enganchado, yo creo que más me ha gustado, bueno, todos son buenos, pero el que más de repente justo he estado recordando en este tiempo. La jugada es de Vargas pero el gol es de Fano. Entonces, ese capítulo, por ejemplo, tiene mucha emoción, es muy bueno para mí. ¿Qué recuerdos de este video? Según lo voy a poner en la pantalla y quiero que me narres un poquito si te acuerdas de ese anime, de ese capítulo. No, yo estaba en mi academia de baile y yo, bueno, el partido creo que fue en la noche, tarde, noche creo, fue, ya. Entonces, yo vine acá, este, yo estaba en mi casa, ese creo que fue en 2007 creo, no me acuerdo. No, bueno. Pero es que yo, yo creo que yo estaba, este, o sea, viniendo de mi academia de baile, yo llego y nadie estaba viendo el televisor, ¿no? Yo todo estaba apagado, ¿no? Digo, yo estaba viendo el partido, ¿no? En el que se han ido, y mi hermano estaba, solamente mi mamá que estaba al fondo, viendo este sitio de novela. Y afuera, donde siempre veíamos el partido estaba apagado. Entonces, bueno, yo explico en la televisión, este, veo, veo el partido donde está ahí, esta Argentina ganando, este, 0 a 1 en el Monumental. Entonces, pucha, máquina, andaba perdiendo. Y yo empecé a hacer otras cosas, ¿no? Yo empecé a hacer, a cambiarlo un poquito, pues, y comer algo, ¿no? Porque tenía hambre. Y en eso yo estaba ahí viendo la televisión, y en eso, pues, me quedo, no estaba sentado, así como estoy ahorita, no estaba apagado. Y yo estaba como que amolesto, un poco, que ya estaba casi desocionado, casi, no digo, totalmente. Y hasta que veo la jugada, ¿no? Veo la jugada que hace, pues, este, como el jugador que hace Vargas. Y entonces yo le veo al que sigue corriendo, sigue, sigue, pucha, ese no lo va a parar, no lo va a parar. Entonces, y vi todas las cosas, jugada completa, hasta el golazo, ¿no? Y, guau, yo también me emocioné, pero grité, oh, yo solito de mi sala, grité, oh, y me escaparon las lágrimas también en ese momento. Claro, en ese momento, en sí, para la clasificación ya no era casi nada, porque no teníamos puntos. Pero fue emocionante. Fue emocionante. Y en ese tiempo ni siquiera me imaginaba en Anthony Macani. Y yo lo hice, este, ¿por qué? Porque en unos comentarios que tuve en el YouTube, que me dijeron, Dani, ¿por qué no te haces la jugada de Vargas? ¿No? El golazo, del golazo de Fano. Entonces dije, claro, lo voy a hacer, pero más adelante. Y de repente, así, otro día que estaba en mi cama, que se ve YouTube, y vi la jugada de... Otra estaba viéndolo, viéndolo, viéndolo. ¿Qué no son? Dije, son las 11 de la noche. No, hay que trabajar. Agarré otra vez, agarré mi cosa y empecé. Ahí me motivé, me motivé. Empecé a motivar. Y cuando me motivé, me inspiro. Pucha, ahí sí, hago... Inclusive cuando ya dejo terminado el trabajo, y después me pongo a pensar y digo, ¿cómo lo hice? Yo no me acuerdo cómo lo hice, pero ya yo lo veo y digo, eso sí yo, con todo eso, con la sensación de momentos, y yo me quedo también sorprendido. A veces sale así de la nada y de verdad se nota un bonito trabajo. Yo también pienso que es como si algo... se me metiera dentro de mí y salen todas las ideas, salen toda la creatividad. Bueno, estoy inspirado, ¿no? Ya por parte. Y cuéntame, ¿cómo van los avances? Mira, ya estoy terminando ya... ¿Cómo se llama el amistoso de Perú contra Revers ahorita? Ya lo terminé prácticamente. Más tarde ya lo estoy editando. Más tarde. Y a más tardar mañana ya está en mi página. O sea, ya está, ya sale. Ya sale ya este capítulo nuevo, ¿no? Mañana, más tarde. ¿Puedo darle a los amigos a que vean este capítulo en tu canal? Claro, sí. A cada uno de los suscriptores, a cada una de las personas que les gusta, supercampeones, como también de la selección peruana de fútbol, que ya mañana, este, sábado, y estoy prácticamente subiendo otro video más de mi magnánime, que por nombre tienen los súper goleadores. Todavía no lo patentizo, todavía. Y tampoco voy a ir de copy para hacer la perspectiva, esta autorización oficial. ¿Por qué? Porque, bueno, está todo cerrado y la canción. Todavía quiero perder un poco de tiempo. Ya. Y en cuanto a lo que es mi trabajo, pues espero que les guste el nuevo trabajo que estoy lanzando. Y quiero nada más aprovechando la oportunidad, David, por favor, apóyenme en esta partecita. Sabemos muy bien que ahorita estamos en una época muy difícil y yo sé que todos necesitamos un ingreso de más, ¿no? Entonces me gustaría mucho si alguno de ustedes también se suscriba y me comparte los videos de mi canal de supercampeones, en este caso la de Ingenio Moreno que les habla, para que también ustedes puedan adquirir, ¿no? Los artículos que yo también tengo que se los pueda vender por internet y también algunos dibujos que yo les podría hacer en cuanto a la selección peruana. No hay ningún inconveniente a través, podemos trabajarlo bonito por internet, por las redes sociales y poder verlo ahí, ¿no? Pero de todas maneras, les agradezco desde ya un montón por siempre seguirme a mi página, a mi canal y de verdad, pues, yo motivarme y seguir haciendo los demás trabajos que ya se vi. Porque después de este que voy a subir el día de mañana, ya se vi en el próximo trabajo y a la gente. Excelente, Dani, excelente. Y yo, como te dije desde el primer contacto que tuve contigo, espero poder continuar con los videos. Me gusta mucho, me gusta mucho el toque especial que tú le pones a cada diálogo. Porque en cada diálogo hay mucho sentimiento. Entonces, que acompaña a veces el fondo de la canción y cada cosa que seguramente tú ya es tu toque especial, ¿no? ¿Cómo tú has llegado a plasmar esa emoción a los animes que tú haces? Es que para eso tienes que estudiar bien la serie. Por ejemplo, yo cuando hago un dibujo en una caricatura tengo que estudiar al personaje. Entonces, estudia, por ejemplo, a Oliver Atom, estudio a Andy Johnson, estudio a Richard a Benji, a Steve Yuga. Entonces, a cada uno los estudio cómo son, cómo son, cada uno tiene su personalidad, su carácter. Entonces, algunos de los seleccionados también tienen una personalidad similar. Sí, sí, lo mismo para mí. Bueno, Dani, me ha gustado bastante esta conversación, me ha gustado conocerte, ver tu trabajo. Yo invito también a mis amigos de mi canal a que puedan observar, conocer el trabajo de Dani en su canal de YouTube. Tiene realmente muy buen material allí. Suscríbanse a su canal, ayúdenle a que él pueda seguir sacando más capítulos y les pido por favor de que puedan apoyar al talento peruano, al talento de Dani y desde mi canal siempre voy a tratar de poder seguirte, Dani, de poder por ahí dejarte un comentario, algún pedido especial de repente y bueno, desearte lo mejor en esta cuarentena, siempre esperar que la familia esté bien, tomar todas las precauciones en el caso e invocar el nombre de Dios para que las cosas vayan bien. que me haya agradecido. Muchas gracias David, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tus palabras, también de aliento para Dios seguir haciendo mis trabajos y también pasándole la voz a cada uno de tus amistades, amigos y los que te siguen en tu canal. un saludo también un abrazo a la distancia y también bueno, estamos en este momento muy difícil pero lo más importante ahora es cuidarnos como tú acabas de decir, cuidarnos con la familia, mantenernos siempre a lo que dicen nuestros altos mandos y nada, por el momento solamente ahorita en esta crisis pues mantener la calma, serenos, tranquilos, tener bastante presencia y seguir avanzando, no tenemos muchas cosas que podemos hacer en nuestras casas y hay que aprovecharlo ahora, más que nunca, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente entonces David, será en otra oportunidad, me acuerdo, estaré atento a la página también o cualquier pedido que ustedes tengan, me acuerdo, yo estaré ahí para poder apoyar en lo que se pueda y ya, luego hay otra entrevista, me pasa la voz nomás y ya pues seguimos dándole con todo. Gracias, gracias Dani.